El tercer ejercicio para el teórico 21 de septiembre. ¿Qué implica esto? De que la población conoce que el momento de que suena la sirena, que el sistema de alerta temprana se activa, inmediatamente la población que conoce sus zonas de seguridad, conoce las rutas de evacuación, la presencia inmediata que hacen los consejos de desarrollo humano, los consejos sanitarios de cada comunidad, movilizando e invitando a la gente a salir, porque muchas veces hay resistencia en la gente. Y lo importante de todo es que la gente se movilice, se autoevacúa. El día de hoy miramos el efecto, el momento en que las sirenas se sonaron, la población, sobre todo las que están en la zona donde hay más peligro, los que están en la parte costera, se movilizan a la zona de seguridad, a la número uno, la verdad, y preparándose ante cualquier evento, porque también igualmente el comité municipal del Comufredo, también activado, los puestos de mando están activados, que aunque los puestos de mando están activados permanentemente, producto del sistema que tenemos instalado nosotros para atender cualquier emergencia. ¿A qué hora se activó la alarma? La alarma se activó más o menos como a las 6, a las 6 minutos, a las 6 minutos. La gente se movilizó. ¿Cuántas personas se movilizaron más o menos? Más o menos nosotros calculamos entre, aquí todos los lugares que son Los Cajones, Pizalá, el barrio Villacobe, la parte aquí de Májapas, el otro barrio que se llama El Edgar López, de 8.000, 8.000 viejos, y la zona del Madroñal, alrededor de unas 1.500 personas se automovilizaron. ¿En cuánto tiempo se movilizaron? Sí, más o menos estamos calculando y haciendo una evaluación como en unos 15 minutos. La gente se movilizó de sus lugares, pero toda la gente que está a la orilla de la placa, es la que está más afectada. Y ellos son los que primeramente, de verdad, se ponen a recuerdo. Lo importante de todo esto es que existe ya un sistema instalado, un sistema instalado que hemos venido fortaleciendo a través de los simulacros que hemos venido desarrollando. Y la verdad es que hoy vemos la amenaza real y vemos también el efecto que tiene en la población de que sí efectivamente van conociendo cuáles son las formas de cómo resguardarse de cualquier situación de emergencia. ¿Cuántos kilómetros son de costa aquí? Son como 32 kilómetros de clave, en lo que es el municipio, todo lo que es el municipio. Y tenemos cinco comunidades, que son las que más se sienten en situación de riesgo a la hora de esto. ¿Qué importancia le da la preparación con la que ya cuentan, la familia, luego que se han movilizado? Sí, ya estamos alerta, cualquier cosa, estamos ahí y ya salimos de nuestra casa. ¿Se activó la alarma? Ah, sí. Ahí nomás, cuando sucedió eso, ahí se activó la alarma. ¿Y ustedes se movilizaron inmediatamente? Sí. Ahí sí, gracias a Dios. Estamos... ¿Han puesto en práctica el plan familiar del comunitario? No, no. Mes a mes se hace el simulacro de evacuación y entonces ya uno sabe hacia dónde correr. ¿Hacia dónde corren ustedes? Hacia el escudo, en una zona alta. No, no, no lo dejes grabando, ¿eh?